Son las 8 y 34, nos vamos inmediatamente a Pichilemu, en el sur del país, donde Patricio Martínez tiene noticias sobre la formalización del ex senador y candidato y ex candidato presidencial Francisco Javier Arrazuris. Patricio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. En pocos minutos debería comenzar esa formalización en que el Ministerio Público le va a comunicar oficialmente los cargos por los cuales está siendo investigado Francisco Javier Arrazuris. Nos encontramos en este minuto con el fiscal regional de la región de O'Higgins. Fiscal, buenos días. ¿Cuáles van a ser en definitiva los delitos por los cuales se va a formalizar a este empresario? Particularmente los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes mayores de edad, menores de edad también, y trata de personas para fines de explotación laboral respecto de mayores y menores de edad. ¿A qué pena se arriesga por este tipo de delitos Francisco Javier Arrazuris? La sanción es diversa y es distinta respecto de los delitos por los cuales va a ser formalizado. El delito de tráfico ilícito contempla, de acuerdo a la modificación que sufrió el Código Penal en la Ley 20.507, a partir del día 8 de abril de este año, una sanción respecto de los mayores de edad que parte en 541 días y puede llegar hasta los 5 años. Luego, respecto de menores de edad, la sanción se ve agravada, el mismo tráfico ilícito de inmigrantes, en al menos un grado, es decir, partiría en 3 años y un día. En el caso de trata de personas, la sanción es bastante más alta. Respecto a los mayores de edad, la sanción respecto de una persona tratada es de 5 años y un día, como sanción mínima. Y en adelante, la sanción respecto de menores de edad es de 10 años y un día como sanción mínima. ¿Por qué se habla de trata de blanca y de tráfico legal? ¿Cuál es la diferencia que se podría establecer ahí? La diferencia es ostensible, pero le quiero explicar un poco una corrección formal. No quiero referirme a trata de blanca. La trata de blanca es un delito que todos los entendemos como prácticamente vinculado a la prostitución. Acá no hay una imputación por esos hechos. En términos concretos, hay una imputación por trata de personas que afecta la dignidad de estas personas para fines de ser explotadas laboralmente, cuestión que está recogida internacionalmente desde el protocolo de Palermo y fue incorporada a nuestro país en abril de este año. La diferencia con el tráfico es que, en definitiva, aquí lo que se sanciona en el tráfico es el ingreso... a ver, es la promoción, la facilitación para el ingreso ilegal con ánimo de lucro. Eso dice la ley en definitiva. Es decir, aquella persona que promueve, que facilita la entrada ilegal a nuestro país y lo hace con ánimo de lucro, burlando los controles migratorios y afectando la política migratoria del Estado de Chile. Fiscal, ¿tiene decidido si en esta audiencia va a solicitar la prisión preventiva de Francisco Javier Arrazuriz? La verdad es que eso está regulado en el Código Procesal Penal. Es una de las alternativas. Pero aquella decisión va a ser comunicada como corresponde al tribunal. Previamente. Perfecto. Muchas gracias, fiscal. Bueno, el fiscal regional ya dentro de los próximos minutos va a tener que ingresar a la sala de audiencia donde se va a realizar esta formalización y como ustedes pueden ver en las imágenes hay bastante gente frente a este pequeño juzgado ubicado acá en Pichilemo, el juzgado de letras y las personas que ustedes pueden ver al frente del juzgado, muchas de ellas llegaron en buses, en algunos camiones, son trabajadores de algunas de las empresas de Francisco Javier Arrazuriz, algunos de ellos incluso ciudadanos paraguayos que han venido a mostrar su apoyo al empresario. Es el ambiente que se está viviendo en los minutos previos cuando Francisco Javier Arrazuriz está próximo a llegar porque de acuerdo a lo que está agendado por lo menos oficialmente a las 9 de la mañana debería comenzar esta audiencia de formalización de cargos en Pichilemo. Sí, Patricio, te iba a preguntar si había antecedentes que nos permitieran suponer que va a llegar a la formalización y qué es lo que pasaría si él no llega. Bueno, entendemos que la formalización es un acto oficial en que se le comunica por parte del Ministerio Público al imputado de que hay una investigación en su contra, por lo tanto también es de interés de esta propia persona llegar a este lugar. Definido en términos formales, él debería estar acá. Todo hace presumir que va a llegar, como ustedes pueden ver, hay personas que forman parte de sus compañías, hemos visto que han llegado también algunos de sus abogados, por lo tanto, claro, no te lo podría asegurar en un 100%, pero de acuerdo a cómo se dan normalmente este tipo de audiencias, él debería llegar dentro de los próximos minutos. Ya, Patricio, estaremos en contacto entonces durante la mañana para que nos vayas contando cómo va desarrollándose el proceso. Hasta entonces. Chao. Chao.